¡Saludos, primo! ¡Vamos, vamos! ¡Aguas, aguas, costoranes! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Énimo, eh! ¡Muchas cuartadas! ¡Muchas cuartadas! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Háblenle! ¡Háblenle nada allá! ¡Waydenle nada! ¡Muchas y esposas! ¡Vamos! ¡Los que se forman en el acto como tenemos! ¡Muchas y esposas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cozones, coworkers, canciones para animar esta tarde de jarepeo de sus fuertes emociones. ¿Frio, frío? Ya, bien. Tendrónalo la jugada que se vea bonito, Armando! ¡Bien! ¡Ánimo barrio! 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 Si quieren que se los siga yo soy un alma sin dueño a mí no me importa nada a mí la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero no pienso, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Que ha muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ártese maestro, ártese El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Que ha muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Hay que quedarlo, parece que va a ser bueno, digo, mire Áblele, siéntelo, ya no, ya no Desculpa nada más Agua, agua, háblele resistonda Háblele que lo traiga ¡Háblame! ¡Háblame quê! ¡Háblame el torso consigo! ¡Háblame, hermanos! ¡Háblame, hermanos! Esas mujeres que vienen por mujeres Las de las rosas las pueden comparar Porque el aroma que tienen los cabeles Lo tienen ellas si tienen algo más